Hoy es un día muy importante para la galería del 7 de agosto, recibimos la visita de nuestros pequeños estudiantes del Colegio Espíritu Santo dentro de su plan de las flores y que al interior de la galería es un placer recibirlos, es un placer mostrarles todos nuestros emprendimientos y llevarlos y adentrarlos en ese mundo de las flores. Para el día de hoy es una oportunidad nosotros mostrarles un poquito de una experiencia muy especial que llevamos a cabo durante el año, son experiencias pedagógicas. Es un gusto para nosotros tener a los estudiantes del CESA aquí, es un gran honor recibirlos dentro de la galería 7 de agosto, me parece espectacular que desde niños se les enseñe por un lado el tema de las transacciones con el tema de la compra de las flores. Los niños hoy vienen a conocer nuestra fuerza debajo de cuatro grandes enclaves, la gastronomía, la producción rural, la transformación productiva y nuestros artistas y artesanos. Es una experiencia nueva con el grado Toddlers de la Ciudad Educadora Espíritu Santo donde venimos a este lugar a mostrar parte de lo que nosotros somos y a vender y expresar con amor muchos sentimientos que los niños quieren soltar a partir de las flores. La producción rural que adentra a todos estos niños y que conozcan de primera mano a nuestros productores rurales, a los emprendedores, a los transformadores, a quienes hacen de nuestra economía una sostenibilidad ambiental. Estas flores nos han permitido como expresar diferentes sentimientos, emociones que nos han permitido también a la vez compartir con otras personas y es parte esencial para nuestro desarrollo del proyecto. Y que hoy nuestros pequeños alumnos de primera mano en quienes sembramos esta formación tan importante y hoy con la visita del colegio seguramente haremos parte de esa gran semilla de sembrar en los corazones de todos estos niños, el apoyo a los emprendedores, la producción rural, orgánico y la protección a nuestro medio ambiente. Y más lindo aún que después de haberlas comprado, o sea de pagar por ellas, vayan a generar un regalo y generar alegría en las demás personas, eso es algo que enseña muchos valores. Entonces súper bienvenido siempre a Galería 7 de Agosto.